Me he pasado la liga Pokémon entera y ahora quiero mi Master Ball Trompesorón, dámela ya La necesito para cazar legendarios para ser el mejor entrenador Así que por favor, dámela ya Y dije ¡Eh, eh, 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 Y se la di Dios mío que por peor Creo que voy a llorar Lucha será mía Y corrió Corré a canterlo Al correr me resbalé Y se cayó encima de un cante en pie Y dije Hey, 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 hey Hey, 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 hey Professor Que me la más Y dije Hey, 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 hey Professor Que me la más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!